Siento el arte plasmático, padre, que lo voy a comprar. Necesito tiempo en el sol. No sé si tienes alguna red social. No, no, porque no tengo celular ahorita. Ah, ¿no tienes? Tengo uno, pero solo wifi. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces la gente estaba preguntando eso. Sí. ¿Tenía alguna red? Yo quiero abrir todo el restaurante otra vez. Sí. ¿Sabes? Tacos con camarones y tacos con todo. Es diferente. No, Dios, Dios probablemente. Ah, sí, sí, sí. Sí. Siempre. 100%. Sí, sí. Yo no tengo nada sin él. Sí. Nada. Así es. Sí. Gracias. Yo morir. Pero los tacos siempre van a seguir aquí. Yo quiero. Sí. Yo no gusta... ¿Cómo se dice? Yo no gusta esto en mi mente, ¿sí? Sí. Yo gusta Libra. Pagar con tiempo, pagar tiempo, ¿sí? Así. Pero... Ya, no clientes. Sí. No ingredientes. Sí. Y... Mi opción es menos. Sí. Y aquí estamos viendo los cuadros que has pintado. Esto, ¿no? Cien por ciento. Sí. Es tuyo, ¿verdad? Sí. Sí. Así que si alguien quiere acercarse por acá por Garazuz y pedirte un cuadro, ahí está. A la orden. Sí, eso es por Día de Madre. Sí. Día de las Madres, sí. Madre, gracias por tu vida. Madre, gracias por tu mi vida. Porque yo no existí sin tú. Sí. 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 Yo estoy buscando un trabajo, pintora, o algo. I'm a hard worker. ¿Quieres me ayuden en algo? Por favor, hablenme aquí en el restaurante. Soñar, posible, soñar aquí. Un note en la puerta. Sí. Y... Por favor, yo estoy buscando un poco de trabajo. Sí. Por más arriba, o algo. Estás aquí en Karazuz ya, ¿verdad? Justamente en cuatro caminos. Esta calle se conoce como Cuatro Caminos. Ahí por si alguien quiere buscarte para algún trabajo, pues ahí estás a la orden, ¿no? Sí. Yo soy muy inteligente. 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 Carpintería, cerámica, y... Todo. Cocina, cocina, arte. Un poco mecánico en grandes años. Claro, ¿no? Y la especialidad, el arte, la pintura. Sí, sí. Uno. Y la guitarra también. ¿Y la guitarra? ¿Qué pasó con la guitarra? Robos en Sonsenote. ¿También se fue ahí en el Robo? Sí. 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 Mi otra opción es venderme todas las cosas. Más pronto. Sí. Por apagar la luz. Y yo buscando algo diferente, ¿sí? Pero... Yo no... Yo no... Yo no pa'lte dormir... O... Un pequeño pueblo. ¿No? Bueno... Sí, aquí está... Tai... 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 Está Tai aquí en Cuatro Caminos. Pues... Como ya les sigo diciendo... Pues... Vamos a ver el final de la pintura. Ahorita que... Te acerco... El que está cerrando ahorita la pintura... El que está cerrando ahorita la pintura... El que está cerrando ahorita la pintura. Sí, el bien escrito. Y eso... Eso tú lo escribes? Sí. Sí. Um... Inteligente. Rápido. Y... De medio yo es like... Wow... Soy loco. Soy loco. Y yo vamos al doctor. Doctor. Eh... Pastillas. No. No quiero pastillas. Otro doctor. No, tranquilo. Eso es una buena experiencia para ti. Mira, disfruta. Es fuerte ahorita, pero... Mira. Buscando por ti mismo. Aprender más. Eso... El trasero va abierto. Sí. Rápido. Rápido. Entonces... Mi pasión en vida es ayudar a la gente por tu espíritu también. Porque es muy bueno. Y sabes Dios rápido. Pregunta y espera... Um... Um... Rápido. Rápido. Dirección también. Izquierda. Dirección a la izquierda. Espera. Ok. Vamos. Vamos. Ok. Dirección. Si solo hay una pregunta. ¿De dónde hay fresas? Ah. Allá. Dirección. Izquierda. Aquí. Sorpresas. Si. Si. O agua. Melón. Cerveza. ¿Qué quieres? Nada. Todo. Todo. Y... No aprender eso. El cuerpo. Es malo. El primer día en vida. ¿No? Y... Pero de sol. Es parte de Dios. Sí. Porque... No más... No más de... En español es... Yo... Yo... Amor a la persona... Aquí. No eso. Otra persona. Parte de Dios. Sí. Es un... Es un hindú. Indú. Indú. Marabona. Yo... Amor... Tu real persona. ¿No? Sí. Bendiciones. 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 En español y coreano. Sí. Alemán. Coreano. Coreano. Indú. Arábic. eso es rusa, eso es africano, y eso es francés ¿Cómo aprendiste todo esto? Traductor ¿Tecnología? Sí Google Translate Traductor El español igual, el traductor Sí, sí, primero español, saludos ¿Pero hablarlo, cómo aprendiste tú el español? Blessings, blessings ¿En español o en inglés? No, ¿cómo aprendiste a hablar tú el español? Español e inglés Relacionarte con las personas fue lo que te ayudó a desenvolver el español Sí, sí, bueno, yo aprendí mi español en México Ahí lo aprendiste, en México Yo viví en México más o menos cinco años Sí, y hasta el tiempo de la pandemia Sí Todo cuando era cerrado, así, ah, yo disfruto todo en México Con la bestia y todo Sí, y en tu paso por El Salvador, ¿cuál era el destino final? ¿Mani? En tu paso por El Salvador, ¿cuál era el destino final? Argentina ¿La Patagonia? Sí, sí, Patagonia, sí Sí Pero no tengo permiso a paso porque no tengo documentos No, no hay documentos Sí Pero no pasa nada Yo pregunto a la policía, en mi dirección y todo No hay problema, no hay problema Mira, no hay problema No hay problema Disfruten los sábados Sí, sí Sí, sí ¿Quieres? No hay problema ¿Qué pago? ¿Ok? Sí, regálale, ¿eh? ¿Qué costaba esta? Un daré Dúercela, ¿eh? Sí, gracias ¿Quieres también? No hay problema Son tuyas Gracias Gracias, amigo Calentito ¿Qué es esto? ¿Tarita palmera? Sí, solo calmero Sí ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bueno? ¿Y quedó la...? Cuidado, cuidado Sí, sí, sí Sí, sí Aquí quedó la tinta de... Todavía está un poco fresca, pero ahí va a ir quedando Un poco a poco Así es lo que le hemos pedido Algo sencillo, pero al final es arco Bueno, Ty, muchas gracias Gracias, hermano Gracias, hermano Te amo, amigo Gracias Gracias, te amo Gracias, chicos Gracias, gracias Percarosos, ya